En primer lugar, no tenemos por qué tener dos sistemas separados de salud. Dos hospitales, uno en frente del otro, donde uno es salud pública y el otro es alcalde de Seguro Social. Se pueden buscar mecanismos de interacción y que se paguen adecuadamente los costos de atención de uno y del otro. Creo que necesitamos un tema administrativo muy fuerte. Ahí hay una serie de roscas que hay que romper. No hay justificación, y lo he dicho muchísimas veces y lo reitero, para que no haya medicamentos en la casa del Seguro Social. Si yo tengo que enfrentar a la mafia que tenga que enfrentar, lo voy a hacer. Yo no estoy buscando aplausos, ni estoy buscando el voto fácil. Yo estoy tratando con mi experiencia de reenrumbar el país por la senda de la honestidad y el trabajo adecuado. Y lograr, por supuesto, inversión pública para poder tener una mejor vida social y económica. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.